hola a todos bienvenidos a lanitas y colores en el vídeo de hoy podrás aprender a tejer a crochet una ropita o abriguito para mascotas que está súper fácil de hacer es realizado con puntos muy básicos de crochet así que te invito a que veas todos los pasos para que puedas realizar una igual a esta esta es para un perrito bien chiquitito pero no te preocupes porque en el transcurso del vídeo les voy a ir explicando lo que deben realizar en caso de que quieran hacerlo para otras mascotas más grandes así que vamos a ver qué materiales vamos a necesitar para realizar esta ropita bien para este proyecto vamos a utilizar lana la verdad es que se necesita muy poca cantidad estas que yo voy a utilizar son trozos de lana que me han quedado de otros proyectos lo importante es que tengan el mismo grosor esta tiene un grosor que viene recomendado para tejer con ganchillo 5 milímetros así que vamos a utilizar ese ganchillo de 5 milímetros vamos a necesitar también una tijera y una cinta métrica bien vamos a comenzar con una cadena que tenga la medida del cuello de nuestro perrito si no tenemos al perrito cerca acá en la descripción les he dejado algunas medidas de acuerdo a los diferentes tamaños de perritos entonces esta cadena que tengo acá tiene 30 cadenas y mide 20 centímetros cuando ya tenemos nuestra cadena de base vamos a colocarla que esté bien derecha la vamos a girar y vamos a cerrar este círculo que nos quede así pasamos con un punto deslizado y cerramos entonces vamos a comenzar con tres cadenas y vamos a ir tejiendo un punto alto en cada una de las cadenitas que hemos realizado de nuestra base así que deberíamos tener un total de puntos altos que coincida con la cantidad de cadenas que hicimos al inicio bien ya hemos terminado esta primera vuelta de puntos altos para cerrar vamos a colocar el ganchillo en la cadena número 3 hicimos al inicio y cerramos con un punto deslizado ahora para la vuelta número 2 vamos a realizar tres cadenas y vamos a comenzar a tejer puntos elásticos estos son en relieve tomamos una lazada ubicamos en el punto siguiente y lo vamos a tomar en relieve así por la parte de atrás y hacemos un punto alto tomamos la lazada el punto siguiente en relieve por la parte del frente y tejemos nuestro punto alto el siguiente por la parte de atrás y así vamos a ir por toda la fila tejiendo estos puntos elásticos que nos van a ayudar a que esta el cuellito pueda pasar por la cabeza de nuestro perrito bien ya dimos toda esta vuelta de puntos en relieve entonces vamos a cerrar tomando las tres cadenitas de la vuelta anterior tomamos una lazada sacamos por los dos primeros aritos y antes de cerrar el punto vamos a pasar por la tercera cadena que hicimos al inicio de esta vuelta y cerramos pasando por los tres aritos el punto deslizado vean que quedó también en relieve entonces vamos a continuar 1 2 3 cadenas y muy sencillo ok donde tenemos punto en relieve por la parte de atrás vamos a tejer punto relieve por la parte de atrás en el siguiente tenemos punto relieve por la parte del frente entonces lo vamos a tejer igual por la parte del frente y así sucesivamente vamos a ir por toda esta vuelta y las vueltas siguientes yo voy a hacer un total de cuatro vueltas de puntos relieve acá ya tenemos 1 2 voy a realizar 2 más que va a ser el ancho que va a tener el cuellito de esta ropita bien acá ya tenemos las cuatro vueltas de puntos elásticos y para continuar vamos a realizar 2 cadenas ubicamos cada uno de los puntos elásticos que tenemos de la vuelta anterior y en cada uno de ellos vamos a realizar un punto medio alto tomamos una lazada tomamos el punto y sacamos por todos los aritos nos vamos al siguiente y tejemos igual punto medio alto toda esta vuelta la vamos a hacer así tejiendo puntos medios altos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior bien ya hemos dado toda la vuelta de puntos medios altos y cerramos en la cadenita número 2 con un punto deslizado ahora para la siguiente vuelta vamos a comenzar con dos cadenas nos vamos al primer punto medio alto y vamos a tejer dos puntos medios altos en ese primer espacio nos vamos al siguiente y vamos a tejer uno en el siguiente otro 2 3 4 y 5 5 en este espacio número 5 donde acabamos de tejer un punto medio alto vamos a tomar lazada y en ese mismo espacio vamos a tejer un segundo punto medio alto ahora contamos de nuevo 1 2 3 4 3 y 5 ok en este punto número 5 realizamos un segundo punto medio alto otra vez contamos 1 2 3 4 4 y 5 acá en el punto número 5 vamos a realizar un segundo punto alto y con esta secuencia vamos a ir toda la vuelta hasta llegar acá al final bien ya hemos terminado acá con esta vuelta de aumentos y vamos a cerrar en la cadenita con un punto deslizado para la siguiente comenzamos igual con dos cadenas y vamos a tejer en este primer espacio dos puntos vamos a utilizar en esta vuelta la misma secuencia que hicimos en la vuelta anterior ok ok acá tenemos dos puntos en el primer espacio y comenzamos a contar 1 2 1 2 2 2 4 y 5 llegamos al punto número 5 aquí vamos a realizar un segundo punto medio alto y comenzamos a contar de nuevo 1 1 2 1 3 1 2 1 y 5 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 ir las patitas de nuestro perrito entonces continuamos tejiendo punto medio alto por toda la vuelta bien amigas acá ya estoy por terminar voy a realizar aquí las 6 cadenitas 1 2 3 4 5 y 6 contamos 1 1 2 3 4 5 6 en el punto número 6 tejemos el punto medio alto y continuamos en los próximos tejiendo igual puntos medios altos que sería un total de 3 y cerramos acá en la cadenita con un punto deslizado ojo este espacio que yo he dejado acá para las patitas está pequeño porque yo estoy haciendo esta para un perro bien pequeñito pero si tú lo quieres con el espacio más grande porque lo estás haciendo para un perro mucho más grande solo tienes que modificar la cantidad de cadenas y el espacio lo puedes realizar con 8 10 o 12 cadenas el espacio acá para que quede más grande y listo depende también del tamaño del perrito entonces vamos a continuar 1 2 cadenitas de altura y realizamos un punto medio alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior acá tenemos al principio tres puntitos llegamos a la cadena y vamos a realizar un punto medio alto en cada una de las cadenitas bien aquí llegamos al final del espacio donde tenemos las cadenitas tenemos los seis puntitos y vamos a continuar tejiendo los medios puntos en los medios puntos de la vuelta anterior y así vamos a continuar toda la vuelta acá cuando lleguemos a la cadenita vamos a realizar igual y verificamos que tenemos la misma cantidad de puntos bien amigas ya hemos terminado con esta vuelta vean que aquí quedaron los espacios para las patitas vamos a contar esta vuelta que acabamos de terminar como la uno y vamos a realizar un total de tres vueltas con la misma cantidad de puntos o sea esta es la primera vamos a realizar dos adicionales tejiendo la misma secuencia de medios puntos altos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior bien ya hemos realizado acá tres vueltas como les dije de puntos medios altos y ahora esta última vuelta la número 3 no la vamos a cerrar como normalmente lo hemos hecho en las vueltas anteriores sino que vamos a realizar dos cadenas y vamos a girar nuestro trabajo y continuamos tejiendo los puntos medios altos en cada uno de los espacios los espacios disponibles de la vuelta anterior hasta que lleguemos a la otra puntita vamos a dar toda la vuelta hasta llegar hasta acá bien llegamos aquí al último punto y tampoco vamos a cerrar esta fila solo vamos a realizar dos cadenas y volvemos a girar nuestro tejido y continuamos tejiendo puntos medios altos en donde tenemos cada uno de los puntos de la vuelta así vamos a ir por toda esta fila hasta llegar acá y vamos a continuar las siguientes vueltas de la misma manera sin cerrar sino que hacemos dos cadenitas y giramos el tejido para que nos quede una abertura en la parte de abajo y así sea mucho más cómodo de colocar a nuestra mascota ahora esta secuencia la vamos a repetir la cantidad de veces que sea necesaria hasta que alcancemos el largo que necesitamos según el tamaño de nuestra mascota bien amigas ya yo he realizado acá el largo que necesito esta mide lo vamos a medir desde acá desde donde comenzamos la primera fila de puntos medios altos hasta el final mide casi casi los 18 centímetros y para la talla que yo estoy haciendo está bien este largo recuerden que es un perrito bien chiquito entonces cuando tengamos la medida que necesitamos vamos a realizar una última vuelta de puntos bajos para rodear toda la orilla y así esta partecita nos quede bien derechita y bien bonita yo lo voy a hacer con un color diferente para combinarlo lo puedes realizar con el color que tú quieras si quieres continuar con el mismo que has venido utilizando no hay ningún problema vamos a colocar el ganchillo en cualquier punto que ustedes deseen no hay problema donde comenzamos colocamos el nuevo color hacemos una cadenita que nos quede bien ajustada y en este mismo espacio vamos a colocar el ganchillo y tejemos un punto bajo ahora como realizamos puntos medios altos y acá tenemos las filas vamos a tejer un punto bajo en donde comenzamos el punto y uno en el medio este es el medio del punto allí vamos a hacer un punto bajo ahora en este espacio otro punto bajo ahora en el medio del punto y así vamos a ir tejiendo los puntitos bajos cuando nos toque realizarlo en el medio de las filas bien llegamos aquí a la puntita y para que el borde nos quede bien bonito y derechito vamos a realizar acá un punto bajo y otro punto bajo en el mismo espacio para que así quede como una especie de una curva ahora continuamos por la fila la última que hicimos y tejemos un punto bajo en cada uno de los puntos medios altos que tenemos en la última fila así vamos a ir por todo el borde y cuando lleguemos acá a la otra puntita tejemos en ese último punto dos puntos medios altos perdón dos puntos bajos para que nos quede así el bordecito bien y con esta última fila de puntitos bajos hemos terminado con el paso a paso de este lindo abriguito o ropita para mascotas espero que les haya gustado si es así me regalan un like un comentario en la parte de abajo no olviden compartir este vídeo y recuerda que si aún no estás suscrito todavía lo puedes realizar solo tienes que dar clic en el botoncito rojo que dice suscríbete y activas la campanita así no te vas a perder ninguno de nuestros vídeos hasta luego los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores